Hola, Dios les bendiga. Quería compartir algo con ustedes en esta mañana preciosa. Sucede que un grupo de ex compañeros de colegio decidieron ir a visitar a su ex maestro. Llegaron juntos a donde aquel anciano, ya la vejez, los años, estaba muy cansado. Sin embargo, su alegría fue grande de ver a sus alumnos en ese lugar. Y les preguntó, ¿desean café? Los jóvenes dijeron, sí. Entonces el anciano empezó y colocó muchas tazas en la mesa. Unas de porcelana fina, otras de porcelana, unas de plástico, unas un poco despostilladas. Colocó muchas tazas. Le dijo, escojan una taza para servirles el café. Cada uno fue cogiendo las tazas, el anciano trajo el café y fue sirviéndolo. Pero luego que el anciano también tomó su taza de café y se sentó frente a ellos, les dijo, ¿sí ven la mesa? Los jóvenes miraron la mesa. Y en la mesa habían quedado las tazas de plástico, las despostilladas, las que estaban un poco ya viejas. Y todas las tazas nuevas, las mejores, estaban en manos de los estudiantes. Y él les dijo, ¿sí se dan cuenta cómo ustedes fueron escogiendo las mejores tazas? Esto sucede porque por naturaleza, a nosotros nos gusta lo mejor para nuestras vidas. Por naturaleza, escogemos lo que es mejor, lo que es bueno. Pero a muchos, muchas veces, nos toca lo que nos toca. Cuando se fueron terminando las mejores, los otros fueron cogiendo ya las que no querían, pero eso es lo que había. Y fueron cogiendo la mejorcita de las tazas. Pero, ¿cuál es el objetivo de coger las tazas? Disfrutar el café, ¿verdad? Eso quiero que ustedes en esta reunión que han hecho conmigo, lo entiendan para su vida. Y quiero familiarizar la vida con el café. Yo no sé la taza que te tocó a ti. No sé la taza la cual escogiste, pero en todo caso, sí sé que así como el café, tú has recibido vida al igual que yo. Y así como estos jóvenes estuvieron dispuestos a disfrutar su café, ¿verdad? Ese fue el objetivo para escoger esa taza. Así mismo, tú, no sé qué taza cogiste en tu vida, pero sí te invito a que disfrutes la vida. No importa las circunstancias, no importa, como dice la reflexión, no importa la taza que te haya tocado. Disfruta tu café. Y de esta manera podrás descubrir algo maravilloso que hay en la vida, que es el amor, el gozo y la paz, que solo Jesucristo te puede dar, pues Él te dio la vida. Y un consejo muy importante para la juventud en estos momentos, dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastes. Eclesiastes, alégrate joven en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, anda en la vista de tus ojos, en el camino de tu corazón, disfruta. Pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dios, vamos, te animo, acércate a Dios, dice Jesucristo en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Dios te bendiga grandemente.